Música Hola, soy Gedeón, pastor de la Iglesia del Nazareno Hola, mi nombre es Gedeón, church from here, Ciudad de Juárez, Chubo Hace algunos meses, la hermana Angélica, a few months ago, a sister Angélica came to me y me pidió ayuda para una casa. And she asked for help for a home. Ella se entrevistó con una hermana que asiste a la iglesia. She interviewed with a sister that goes to her church. Y a través de esa amistad con ella, fue que nos conocimos. And because of that friendship is how we met. Pues a mí me gustaría, y es el anhelo de cada pastor, yo creo, que la hermana, la familia se afirmen en la iglesia. And I want our sister and her family to stay in church and continue coming to church. Buenas tardes, yo soy María Angélica Morales Modesto. And my name is Angélica. Tengo 34 años. I am 34 years old. Eduardo. My name is Eduardo. Enrique. Enrique. Carrasco Álvarez. Carrasco Álvarez. ¿Y los dos niños? ¿Nos otros hijos? Se llama María Guadalupe de la Rosa. My other daughter's name is María Guadalupe de la Rosa. Y Jonathan Josué de la Rosa. Y Jonathan Josué de la Rosa. 18 y 7 años. Pues, eh, primeramente porque, pues, está muy chiquito, verdad, y no hemos tenido las, el recurso para construir más, más grande en nuestra casa. Um, this house is too small and we haven't had the resources to be able to build another house. Y pues, este, yo acurrí con el pastor, verdad, para que nos ayudara. I went to the pastor so he could help us. Porque, pues, si tenemos la necesidad de, de un hogar, de construir un hogar más grande para nuestros hijos, verdad, y para nuestra familia. And we have the need to build a, a bigger house for our kids and for our family. Pues, la verdad, este, para mí, pues, sería una gran bendición, verdad, porque sé que, pues, es una bendición de mi Dios, porque sé que él nos la dio. Y, por mí, sería una gran bendición, porque sería una bendición de Dios, porque sé que él será el que nos da. Por sí. Chau tú. S welcome. Gracias por ver el video.